En estos destinos de asfalto en el sur, viviendo entre luces y brumas perdidas, tiempo de escenarios y sueños nocturnos, cantar con el alma fue siempre mi vida, sincopado acorde de enigma y pasión, se instaló en mi sangre y supo crecer, me entregué a su duende de piel y de sol y anduvo en su escala la noche y mi fe. Cantar con el alma, cantar con el alma, que el centro he buscado queriendo volar, neones de fuego, aplausos y nostalgia, mi voz fusionada de miel y de sal. Cantar con el alma, cantar con el alma, temblada las cuerdas de mi corazón, esboces sonrisas y en cada palabra expresen el alma de un taco el amor. En estos destinos de asfalto en el sur, acorté distancias para andar en mi vida, recorrido ellas, recorrido ellas, donde estabas tú, viviendo entre luces y brumas perdidas. Cantar con el alma, cantar con el alma, que el centro he buscado queriendo volar, neones de fuego, que el centro he buscado queriendo volar, que el centro he buscado queriendo volar, que el centro he buscado queriendo volar, cantar con el alma, cantar con el alma, que el centro he buscado queriendo volar, temblada las cuerdas de mi corazón, esboces sonrisas y en cada palabra expresen el alma de un taco el amor. Tienes voces sonrisas y en cada palabra expresé en el alma de un tango el amor Y en estos destinos me asfalto en el sur, he cubrido ellas, no estabas tú